Bueno y para los micrófonos del 88.9, muy activa la directora de salud en el ayuntamiento, Gabriela Colosía. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ramcés, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme tu espacio. Estamos muy contentos con lo que acaban de suceder. ¿Qué sucedió, Gabriela, hoy en el ayuntamiento? Hoy en el ayuntamiento se tomaron medidas, acciones de la salud pública, a donde nuestro secretario de salud, el licenciado Antonio Nemirib, y nuestro alcalde, Américo Zúñiga, llevando y tomando en cuenta que la salud pública es el acercamiento y la descentralización de los servicios, firmaron un convenio de colaboración para atender a las personas que más lo requieran en las colonias de nuestra capital. Ay, eso es muy interesante. Un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud, la dirección de salud que usted está atinadamente dirigiendo, y el ayuntamiento jalapeño. Sí, así es. Este convenio incluye algo muy bonito que nuestro gobernador Javier Duarte y la señora Karime han traído a los veracruzanos y en esta ocasión también hacia los jalapeños, por medio de nuestro alcalde, Américo Zúñiga, que es los trailers de especialidades médicas. Estos trailers pueden llegar a ser hasta cirugías ambulatorias, llevan medicamentos, especialidades, consultas, radiografías, astografías, colposcopías, varias acciones que son de prevención y de una atención importante. Es importante, es importante mencionar que la prevención de las enfermedades marca las pautas para una salud pública y un estado y un municipio saludable. Pues sí, sí, es muy importante entonces que haya estas ambulancias, ¿no? Que haya estas unidades ambulatorias para hacer ese tipo de cirugías. ¿Qué más se establece en este convenio de salud, directora? Sí, fíjate que son unos trailers, trailers de la salud. Esos trailers llevan la capacidad para hacer cirugías, como te comento. Aparte de que, bueno, las acciones que se generan entre la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento, bueno, van aún más vinculadas. Ahora vamos a trabajar en conjunto, vamos a estar muy acuerpados por parte de nuestra Secretaría de Salud, por parte de la Justicia Sanitaria, y dando la atención que se merecen los jalapeños. También, sí. Y, por último, ya no tanto en dar una atención en el hospital, sino prevenir muchas, muchas llegadas a los hospitales. Eso hablará de un buen municipio. Eso es cierto. Oiga, y la atención, sobre todo a la orientación en las escuelas, estarán muy pendientes también, ¿no? Sí, así es. Para otra de las escuelas tenemos ya los larbatones, la promoción de la lucha contra el dengue, otras actividades que vamos a llevar muy en conjunto con todas las escuelas, con los padres de familia. Estamos llevando pláticas vecinales también, y vamos a hacer muchas acciones de prevención. Pero en Jalapa se merece tener la cultura en la salud, y es responsabilidad de cada individuo tener ese oído atento a lo que las acciones que encabezan nuestro alcalde, nuestro secretario y nuestro gobernador están haciendo por nuestra ciudad. Gabriela Colosía, muchas felicidades, es un gran esfuerzo, y estaremos muy pendientes en los micrófonos del 88.9 de las acciones en la materia de salud que usted atinadamente dirige en el Ayuntamiento de Jalapa. Vamos a ver qué procede en otro momento. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a usted, muchas bendiciones. Bueno, pues ahí está la firma, el convenio de las autoridades de salud, en este caso la directora de salud municipal, Gabriela Colosía, con el secretario Juan Antonio Nemedip y el alcalde Américo Zúñiga. Estos trailers donde van a dar cirugías ambulatorias es un gran paso, y pues todo mundo, ¿no? Todo mundo tenemos el derecho a la salud, Claudia.